Papá cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los rolling y niñas en minifalda. Papá cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vez y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Papá cuéntame otra vez que tras tanta abarricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada Al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa Fue muy dura la derrota todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones se cubrió de telarañas y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parías pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza Queda lejos aquel mayo, queda lejos Andenis, que lejos queda Jean-Paul Sartre muy lejos aquel París Sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam Ahora mueren en Bosnia los que morían en Venezuela ¡Suscríbete al canal al canal!